Bien, hola, ¿qué tal más periodistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia de Eduardo Inda, este periodista ha dicho una cosa que no me gusta nada, que me creo perfectamente, del Real Madrid en el mercado de invierno en enero. Pero, ¿el Real Madrid se plantea fichar a un defensa? Fichar no es la palabra, se podrá decir porque es como un nuevo jugador, entre comillas, el Real Madrid no quiere fichar a ninguno nuevo, sino que para ellos el Real Madrid sería, el fichaje de enero sería Álava, Álava que volvería sobre esas fechas, después de un año lesionado prácticamente, y sería como para el Real Madrid el fichaje de invierno para la defensa, así que Madrid no plantea ningún fichaje a no ser que pase algo fuerte con Rodrigo Militao, que entonces ya se vería, claro, que esperemos que no. Pero el fichaje de enero va a ser Álava para el Real Madrid después de esa lesión, lo cual no me gusta nada porque es un jugador que sí, que va a poder ayudar siendo suplente en el Real Madrid como defensa, perfecto, pero claro, después de un año sin jugar, tiene que ir muy poco a poco, y hasta febrero o marzo no va a estar del todo bien, creo, creo, a lo mejor no es así, pero no sé, no me da mucha esperanza, mucho optimismo, entiendo que el Real Madrid no quiera gastarse dinero en enero, que no sea mucho, quiero decir, pero no sé, Real Madrid en defensa estamos un poquito flojetes, no sé.